Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Héjate! No llegamos bitando ¡No llegamos a escandas! ¡Para abajo! ¿Me estás Sister? Gracias. La bala no suena. ¡Cobre! ¡Hoy llegaba caliente! ¡Échale agua caliente! ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Suscríbete al canal! se van a subir el cable de visión aquí en Cocachacra cuando se desperta de la bomba lacrimógena se afecta a la población ¡Ay, mierda! Toma si me llega a ver yo La cara, la cara, la cara. 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 La cara.